... ...se produce la levantada... ...y a seguir caminando de nuevo los sones... ...de la banda de música de la Cruz Roja de Segoña... ...y a seguir adelante... 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 ...y a seguir... ...y a seguir adelante... 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 ...que además... ...viene unido... ...pues era algo... ...que querían haber hecho antes... ...con motivo... ...de la canonización... ...de... ...de Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II... ...pues... ...era un amante del Rosario... ...y ellos han querido... ...realizar... ...pues este detalle... ...yo creo que... ...que muy bonito... ...¿verdad... ...y demás... ...y yo creo que es algo... ...que es muy desconocido... ...para... ...para muchos... ...y que puede ser... ...pues es bastante interesante... ...en nuestra hermandad... ...más que lo ponen aquí... ...en el programa de acto... ...todos los sábados... ...celebramos el rezo... ...el Santo Rosario... ...sabatina... ...y sabatina... ...en honor de la Vicente de la Sella... ...todos los sábados... ...antes de la celebración... ...de la Sagrada de Eucaristía... ...que es algo... ...y... ...que es bueno que las hermandades... ...hagamos... ...del Rosario... ...en nuestra bandera... ...pues... ...felicidades a la hermandad de la Clemencia... ...por... ...por este detalle... ...que tienen... ...y que han puesto en marcha... ...y al cual pues... ...celebramos... ...y... ...ahí estaremos... ...el próximo sábado... ...en las calles del centro... ...y... ...cada uno que vaya a buscar su Rosario... ...es un reparto gratuito... ...es la hermandad la que... ...se hace cargo de los costes del mismo... ...yo creo que... ...que es una idea bastante bonita... ...por cierto... ...que decíamos... ...hemos visto esas imágenes de... ...de la Virgen de... ...de la Concepción... ...coronada... ...el día de su coronación... ...fue por la mañana... ...y por la tarde... ...la entrega de la medalla de oro... ...de la ciudad... ...eh... ...y se ha previsto una serie de actos... ...para celebrar estos... ...diez años de la coronación... ...comenzaron el pasado sábado... ...con la presentación... ...de un cuadro que... ...a continuación vamos a... ...a poder ver... ...el cuadro donde... ...recoge... ...lo que es... ...lo que quiere la hermandad... ...a representar... ...con esta coronación... ...un cuadro de un hermano... ...de Juan Luis Muro Bancalero... ...pues al cual... ...hay que agradecer esa colaboración... ...que permanentemente... ...tiene con la hermandad... ...no... ...pues sí... ...la verdad es que sí... ...el sábado como bien decías... ...pues dimos el pistoletazo de salida... ...a este programa... ...a este programa... ...que con tanto cariño... ...hemos preparado para... ...para celebrar... ...el décimo aniversario... ...y una de las cosas fundamentales... ...de... ...que se presentaban el sábado... ...además de todo el programa de actos... ...pues era este... ...esta obra pictórica... ...que será la base del cartel... ...que anunciará el décimo aniversario... ...y pues sí... ...además que recoge... ...recoge vemos que tiene dos planos... ...recoge la Virgen... ...un primer plano Virgen... ...y después... ...a sus pies recoge el momento... ...de la coronación por parte de Don Juan del Río... ...claro... ...yo creo que ahí hemos querido englobar... ...¿no?... ...y de mano del autor... ...¿no?... ...pues hemos querido englobar... ...por los momentos importantes... ...que se vivieron ese 8 de... ...de diciembre... ...¿no?... ...en la parte de abajo... ...pues se ve el momento... ...que en Don Juan del Río... ...impone la corona... ...a María Santísima de la Concepción... ...y en las esquinas superiores... ...pues podemos ver... ...el momento que acabamos de ver en el vídeo... ...el paso de palio... ...en Plaza de Asunción... ...el momento en el que vivimos allí... ...la Plaza de Asunción... ...abarrotada de gente... ...y se le colocó la medalla de la ciudad... ...a nuestra Virgen... ...y a la derecha pues vemos... ...la catedral que fue donde... ...donde se celebró el Pontifical de la Virgen... ...que es obra del hermano de vuestra hermandad... ...Juan Luis Muro Banclero... ...que es el mismo que... ...realizó pues... ...esos óvalos que... ...que ahora mismo lucen en el paso de palio... ...y que hace dos años se estrenó La Gloria... ...y el año pasado pues se complementaron... ...con los óvalos... ...y que la verdad que ha sido un resultado que ha quedado pues... ...todos los hermanos quedamos... ...muy satisfechos... ...pues desde aquí nuestro agradecimiento a Juan Luis... ...por habernos acercado el original... ...y poder estar enseñándolo a todos ustedes... ...yo creo que también es muy bonito... ...y además Miguel todo impregnado con ese fondo azul... ...azul inmaculista ¿no? ...quizás un azul más noche pero... ...que se ha convertido también en un emblema para vosotros... ...sí hombre sin duda el color de la hermandad... ...el color de la Virgen... ...el color de la Inmaculada es el azul... ...y lo llevamos por bandera nunca mejor dicho... ...y ahí el autor si tenía claro que incluso en los momentos de arriba... ...y la Virgen tenía que estar englobada de ese azul ¿no?... ...característico de nuestra Virgen. Por cierto que como decíamos empezamos los actos del pasado sábado... ...con esa presentación... ...destácanos porque aquí tenemos mañana por ejemplo una conferencia... ...también charlas coloquios... ...todo va a ir centenándose hasta que el próximo día 8... ...pues se celebre ya la jornada de la Virgen ¿no? Empezamos mañana lo que es el aspecto formativo... ...el ciclo de conferencias... ...pues hemos querido que sea alrededor de... ...propiamente las coronaciones canónicas... ...para que nos hagan entender... ...aún mejor lo que pasó hace 10 años y lo que ocurrió... ...y tocamos varios aspectos... ...mañana son las coronaciones canónicas... ...una visión desde la historia... ...el ponente será Juan Manuel Bermúdez Requena... ...que es el autor... ...aparte de todo lo que aquí dice... ...su característica principal... ...que es el autor de creo que de los pocos libros... ...de coronaciones canónicas que existen... ...que es este libro que recordamos todo... ...azul con una corona en la portada... ...que habla sobre las coronaciones canónicas... ...y su historia y su significado... ...pues mañana de la mano de Juan Manuel... ...pues a las 9 y media en nuestra Casa de Hermandad... ...pues daremos comienzo a este ciclo de conferencias... ...después tendremos otras conferencias... ...que serán el 7 de noviembre... ...sobre la música en una coronación... ...de la mano del afamado compositor Manuel Barbizón... ...y también le acompañará... ...una charla-coloquio... ...donde también estará el director de la banda de... ...sinfónica municipal de Sevilla... ...pues Francisco Javier Gutiérrez Juan... ...pues ahí también creo que una charla-coloquio... ...muy interesante sobre la música... ...en las coronaciones canónicas... ...y acabaremos lo que es la formación propiamente... ...con una coronación canónica desde la juventud... ...en nuestra hermandad la juventud tiene mucha importancia... ...o sea el sábado presentábamos los actos y cultos... ...y además pues engalanábamos nuestra casa hermandad... ...y dentro de ese, de esos... ...con lo que se ve engalanado la casa hermandad... ...pues destacaba una gran lona... ...con la imagen de nuestra Virgen... ...que había sido inquietud de los jóvenes que se colocara... ...con la frase del final... ...el final del bendita tu pureza... ...y ha sido el regalo que los jóvenes han querido hacerle a la Virgen... ...para que la Virgen pues la vean más gente... ...y en un sitio de tanto paso que se ha convertido... ...nuestra casa hermandad pues que... ...que la vean todo el mundo... ...y a raíz de ahí pues ya pasaremos a distintos actos... ...como un libro que se presentará el 21 de noviembre... ...acompañado con dos DVD... ...gracias a la colaboración de esta casa de Onda Jerez... ...que englobará cuatro horas de imágenes de la coronación... ...que hace diez años no había tantos medios tecnológicos... ...y no será un buen recuerdo para tener... ...la coronación canónica presente... ...de la mano de Ángel Vélez que será el autor del libro... ...pues ahí estamos trabajando dando las últimas pinceladas. Son muchos actos de los que iremos dando cuenta sin duda... ...en los próximos días hasta que... ...la jornada del día ocho como decíamos... ...pues se celebra el tradicional Rosario de la Aurora con la Virgen... ...que decíamos antes... ...que no es que se celebra el Rosario de la Aurora... ...como aniversario de la coronación... ...sino que también, pero sobre todo porque es la festividad de la Virgen. Claro, evidentemente... ...lo único que ocurre es que el Rosario de la Aurora... ...ordinario de la Virgen... ...que la Virgen visita todos los años parte de su feligresía... ...pues este año más si cabe pues será... ...aún más grande, ¿no?... ...será aún más grande, visitará tanto la Vi... ...como las Viñas, como el Pelirón... ...y ahí habrá varios hechos importantes... ...como, por ejemplo, que se inaugurará el puente Concepción Coronada... ...que es el antiguo puente, actualmente puente de la calle Arco... ...un lugar emblemático para la hermandad, para la cofradía... ...ahí es donde, de ahí salió esa frase de puente y aparte, ¿no?... ...pues sí, ¿no?... ...porque siempre la hermandad está dividida por los puentes, ¿no?... ...y sin duda pues el puente de la calle Arco... ...ahora puente Concepción Coronada a partir del 8 de diciembre... ...pues es un momento, como ya decía... ...donde la Virgen principalmente se despide de Jerez... ...da la vuelta completa... ...y ya pues marca el camino hacia nuestro barrio... ...y la verdad que es un momento que... ...fue una iniciativa popular a través de las redes sociales... ...y la Junta de Gobierno recogió el guante... ...de esta iniciativa que pues surgió así... ...y bueno, pues se ha hecho realidad... ...gracias a la colaboración del Ayuntamiento, ¿no?... ...pues vamos a seguir hablando contigo de tu hermandad... ...pero antes vamos a recordar... ...que el próximo sábado tendremos lugar... ...o tendrá lugar la salida de la Virgen del Rosario... ...de Capotácez y Costalero... ...había pues algunas dudas de si va a salir o no... ...por problemas que tenía... ...al final todo se ha solucionado... ...va a salir en el Paso de San Blas... ...saldrá como decimos a partir de las 7 de la tarde... ...tomará por Ponce, Guadalete, Escuela, Chancillería... ...San Juan, Plaza de Los Ángeles, Plaza de Santiago... ...irá a la Merced, irá a la Basílica ante la Patrona... ...y volverá ya por Merced, Anche, por Vera... ...recogiéndose en torno a las 10 y media, 11 de la noche... ...y el acompañamiento musical va a estar a cargo de la banda... ...Acordes de Jerez... ...como decimos será el próximo domingo, el próximo sábado... ...y ahí tienen esa oportunidad para ver a la Virgen del Rosario... ...y nosotros nos vamos a quedar con imágenes precisamente... ...de la Virgen del Rosario el pasado año... ...cuando salió en el Paso de la Hermandad del Resucitado... ...estas son las imágenes de esa procesión... ...en la jornada del último sábado del mes de octubre... ...del pasado año 2013. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!